En serio, ¿sabes lo que no quisiera hacer en la cama conciadora? Porque estás ahí y ya hace mucho tiempo. Ah, sí, sí, sí. A ver, tú no vas, pero tenés esto. Debes tener cuidado. No hay que ir a la cerebro, no hay que ir a la cerebro, no hay que ir a la cerebro. Porque debes vigilar la puerta, que no hay que ir a la mente. Y puedes quedar ciego, más alcalde, que no hay que ir. Como dice la vacía, no tiramos. Yo te veo varias veces, la misma rutina. Tengo una toalla, algo húmeda, en un lado agua caliente, la mitad seca. Prepara un poco de aceite. Aquí en la naturaleza no hay pene. Número 67 o 69, son buenos, no hay pene. Es limpio, todo está bien. Y el número 2, inusas, una toalla, súper limpia. Todo lo toco con papel de limita, todo en agua. Es limpio, es limpio, es limpio, es limpio.